Bienvenidos integrantes del equipo WELLS BOX TEAM Estamos a punto de llegar a los 100 subs, amigos Y es por eso que hoy les vamos a platicar Más bien, les vamos a decir ¿Qué les vamos a decir, Cris? Co-participar en la carrera Así es, amigos Es la carrera de los 100 subs Ya la vamos a empezar a organizar Y... ¿Qué les vamos a dar al ganador, Cris? Un tapete de metida Eso Un TH básico Un auto básico Exactamente, Cris Y ahora se los vamos a mostrar Pero antes, si es la primera vez que nos ves Te invitamos a que... Te suscribas y a la campanita Sí, para que no te pierdas nuestros próximos videos Y si ya estás suscrito Comenta y comparte Perfecto, dicho esto, ¡comenzamos! Bueno, pues la dinámica para concursar Va a ser La siguiente, amigos Miren, vamos a formar Aquí les voy a poner la gráfica Vamos a formar Ocho grupos de cuatro autos cada uno De los cuales Vamos a sacar dos ganadores de cada grupo Después... Vamos a enfrentar A los ganadores del grupo A Con los ganadores del grupo E A los del grupo B Con los del grupo F A los del grupo C Con los del grupo G Y a los del grupo D Con los del grupo H De ahí Va a salir un semifinalista de cada carrera Y vamos a enfrentarlos En una carrera de dos autos nada más Esta vez Al semifinalista uno Con el semifinalista cuatro Para sacar al finalista uno Y al semifinalista dos Con el semifinalista tres Para sacar al finalista dos Y de esa última carrera Vamos a sacar al ganador Así es amigos Que vamos ahora A empezar a mostrarles Cuáles son los autos Que van a participar Bueno pues De entrada Vamos a liberar ¿Qué les parece? Ah Antes de liberarlos amigos Les voy a comentar Tienen que poner En la descripción De este video El auto que escogieron Su nombre Exactamente Como lo vamos a poner Ahí en pantalla Ahorita que los vean Tienen que mandarnos Un correo A nuestra cuenta De wheelsboxteam Arroba gmail.com Aquí está apareciendo amigos Con el asunto que diga Soy el piloto de Y ya en la descripción Del correo Ponen igual El nombre Del Del auto Que escogieron Y no se olviden Darle like También al video Esas tres cosas Le dan like Al video En los comentarios Ponen el auto Que escogieron Y nos mandan Un correo Con el nombre Del auto Que escogieron Con el asunto Soy el piloto de Esto para que es amigos Porque conforme Nos vayan llegando Los correos Ese El primero Que nos llegue Con el nombre Del auto Que escogieron Ese va a ser El piloto De ese auto Por ejemplo Si tenemos Un auto Que escogen Tres o cuatro Amigos Bueno pues Solamente el primer Correo que nos llegue Va a ser el ganador Y en el siguiente Video Vamos a decir Cuáles son los Pilotos De cada auto Para que sigan Participando Los demás Que no lograron Conseguir un auto En este video Y bueno Ya que les explicamos Esto Vamos a Decirles Cuáles son los Ocho primeros autos Que vamos a tener Miren Tenemos unos autos Ya liberados Que agarramos Del paquete De Rápidos y Furiosos Y tenemos Por primero Este Es un 67 Custom Mustang Enseñaselos Chris por favor Es Este amigos Miren Que padre Esta Este es el primero Vayan escribiendo En los comentarios Para que lo ganen Amigos Más importante En el correo Miren que padre Este ya lo habíamos Liberado Bueno pues Es el primer auto Luego Este Va a ir Al grupo A Este es el primero Del grupo A Ponle por ahí Chris por favor Ahora vamos Con el segundo Del grupo A Que sería Ahora vamos a sacar Uno que es De El 5 pack El 5 pack de Lamborghinis Y es un Lamborghini Aventador J Enseñaselos Chris Es este Miren amigos El Lamborghini Aventador J Que les parece Amigos Ahí están Apareciendo Los nombres Ahora Vamos a Liberar Un Auto Vamos a Liberar Este Que es tan Fabuloso Miren Enseñaselos Chris Lo que tenemos Aquí Este 2 pack De aquí Vamos a Liberar 2 Miren Que padre Está Así es Que Vamos a Liberar Ese Y les Vamos a Decir Cuál va Al Grupo A Y Cuál Al Grupo B Vamos A Liberarlo Y Vamos A Mostrarles Cuál Es El Que Sigue Y Aquí Lo Tenemos Ya Liberado Y El Que Va A Ser Integrante Del Grupo A Es Cual Es Cris Un Bugatti Chiron Exactamente Miren Que Padre Este Bugatti Chiron De Este 2 Pack Va A Ser El Siguiente Miren Que Padre Amigos Este No Lo Está Genial Verdad Cris Muy Bien Póntelo Por Allá Y El Último Integrante Del Del Grupo 4 Es Este Amigos También Lo Vamos A Liberar Ahora Miren Vamos A Liberarlo Y Les Decimos Bien Cómo Se Llama A Ver Libératelo Cris Ok Sácalo Desunpaque Cris Para Que Exactamente Ahora Si Enséñaselos A Los Amigos Miren Este Cómo Se Llama Vamos A Verlo Acá Es Un Dodge Charger Stock Car Miren Qué Padres Tampos Tiene Este Casting Este Casting Es Del 2019 Si No Me Equivoco Pero Miren Qué Bonito Está Qué Tampos Le Pusieron Con Este Si Se Lucieron La Verdad Qué Bonito Está Ya Se Los Habíamos Mostrado En Un Video Anterior Amigos Ok Bueno Pues Estos Son Los Primeros Cuatro Me Gusta El Color De Este Por Rojo Es Mi Color Favorito Así Es Estos Son Los Integrantes Del Equipo Perdón Del Grupo A Ahora Vamos A Poner Los Integrantes Del Grupo B Con Cuál Vamos A Quitar Estos Cris Vamos A Ponerlos Por Acá Vamos A Apuntar Ahorita Para Que No Se Nos Olvide Y Ahora Si Amigos Vamos A Empezar Con El Del Cinco Pack De Rápidos Y Furiosos Aquel Cris Cuál Es Es Un Skyline Enseñaselos Cris Es Un Nis Sky Nis 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 Skyline GTR Miren Que Padre Esta Del Cinco Pack Muchos Lo Buscan Este Muy Bien Cris Está Muy Metal Esta Muy Metal Esta Muy Padre Este Este Es De La Película De Rápidos Y Furiosos 2 Miren Que Padre Luego Amigos Tenemos Del Cinco Pack De Lamborghinis Del Cinco Ese Como Se Lama Cris Abajo Dice Lamborghini Huracán Huracán A ver Enseñaselos Que Les Parece Este Lamborghini Huracán Amigos El Segundo Del Grupo B Vayan Escogiendo Su Auto Amigos Muy Bien Ahora Otro Cris El Enseñaselos Aston Martin Exactamente Este Aston Martin En Color Verde Miren Que Bonito Tampoco Lo Habíamos Visto A Detalle Miren Que Padre Está Sus Faros Esa Franja Amarilla Se Ve Genial Que Padres Rines Le Pusieron Muy Bonitos Estos Castings Miren De Enseñaselos Cris Miren Vamos A liberarlo Un poquito Más lejos Cris Estas Muy Cerca Si Vamos A liberarlo Ya vieron Ya vieron Cuál es Es una Cura Libératelo Cris Para que Se los Enseñemos Mejor Vamos A ver Ahora Si Miren Enseñaselos A los Amigos Ahí Está Perfecto Este Es de Este Año Amigos Este 17 Acura NSX Miren Que Bonitos Tampos Tiene Ahí Adelante A los Lados Ni Le Hace Falta Que Padres Rines Le Pusieron También Y También El Color Y El Color Está También En Atrás Su Logo Y Sus Calaveras Un Poquito Más Lejos Cris Eso Ahí Está Muy Padre Este Auto Bueno Pues Este Es El Número Cuatro Del Grupo B Si Y Bueno Pues Ya Están Aquí Los Ocho Que Van A Participar En El Grupo A Y En El Grupo B La Cris Vamos A Ponerlos Aquí Así Grupo A Grupo B Ahí Están Creo Que No Se Ve Aquel Háste Lo Más Para Acá Amigos Y Bueno Y Se Dirán Bueno Y En Dónde Van A Correr Pues Recuerdan La La Crack Builder Que Tenemos En En Este Video Que Estaba Saliendo Aquí Bueno Ese Review Que Hicimos Pista Le Construimos Una Pendiente Miren Aquí Les Vamos A Mostrar Un Pedacito De De Video De Esta Pista Y Ahí Vamos A Correr Amigos Ahí Vamos A Poner A Correr A Los Autos Que Les Parece Así Es Que Ya Saben Manden Su Correo Con El Nombre Del Auto Manden Pongan Su Like Perdón Y Pongan Sus Comentarios ¿Verdad Cris? Sí Y Liberar Los Otros 24 Autos Que Nos Faltan Para Participar Van A Ser 32 Autos En Total En Esta Carrera Y Bueno Pues Esperamos Que Les Haya Gustado Este Video No Olviden Suscribirse De Like Y De Compeñita Pero Ya 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 Por Así Es Muy Bien Cris Pues A Inscribirse A La Carrera Amigos Escojan Su Auto Y Pues Nos Despedimos Yo Soy Erick Y Yo Soy Cris Hasta La Próxima Bye Sajo P P P P P P Gracias por ver el video.